La verdad que sí, súper contento, no esperábamos tanta gente, pero bueno, ya estamos acá a minutos de empezar la presentación del CD en vivo, bueno, y algunos otros temas también, como no, y muy ansiosos y nerviosos también. Como decía, ¿sorprendió también la concurrencia? ¿Tuvieron que salir a buscar más sillas? Nos sorprendió, estábamos hablando recién fuera de cámara que sí tuvimos que salir a buscarme esa silla porque estaba todo reservado, la verdad que de verdad no contábamos con tanta gente, pero bueno, gracias a Dios la gente se acercó por el lugar, por la banda, gente amiga, bueno, la cuestión es que se convocó mucha gente y está lleno total. Bueno, aquí estamos con uno de los violeros, mucho, bueno, me imagino que contento, y contame a Mía, bueno, y al público también, qué significa para ustedes este en primer si una vida. Es tocar con amigos y se disfruta, es lo principal, tocar con amigos y... Quiero dedicarlo, porque tuve una semana medio brava, porque el que me enseñó primero a tocar la guitarra, en los primeros tonos, se me fue Diego Osvaldo Pugliese, que todos sabemos ya, no es una cosa medio triste, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, porque es mi vida allá arriba. Bueno, contento me imagino también, hoy representando, y con toda esta gente, sumo un puntito más. Sí, contento y bastante nervioso por tanta gente, no lo esperábamos tanto, pero bueno, bien. Sí, bueno, importante el primero en la carrera, me imagino que muchos más también. Sí, ojalá, ojalá, ojalá sean muchos más. Bueno, Rodri, yo hoy me retiro. Uno de los más nuevos de la banda, bueno, Rodri, me imagino que también contento de participar de Bolcheví. Sí, sí, muy contento de compartir con estos locos, que la pasen muy bien. Espero que también la pasen bien conmigo. Que no, no la pasen. Bueno, hoy se presenta en vivo el CD. Sí, esperemos que, bueno, que se porten bien, que nada, no, no, la vamos a pasar bien, seguramente, y que les gusta a todos, principalmente. Disfrutar, bueno, como decían, primero ustedes y después que la gente también la pueda disfrutar, eso es lo más importante. Sí, seguro, la idea es que nosotros estemos cómodos con lo que hacemos y también ver si a la gente le pasa lo mismo e ir corrigiendo cosas para que la gente disfrute, que nosotros nos demos cuenta que ellos disfrutan, eso es lo que apuntamos siempre. ¡Suscríbete! 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 Y así está nuestro del interior, no quita la nube interior, y así está derrocando, como José Miguel, y la revolución. Gracias.